Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos, ey La noche estamparon reggaeton lento, los que no se mueran hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos, ey I'm Messi and I know it I'm Messi and I know it Sabe que tu corazón conmigo te hace bamba, sabe que esa beba está buscando de mi bamba Empecemos lento, después salvaje, pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito, cuando tú me besas con el que yo te quiero pa' mí ¿Qué me parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres, de la manera que tú quieres Hijo, sonreí para la foto Mamá, no me gusta sonreír ¿Sonreís? ¡O te corto el internet! ¡Wiski! ¡Wiski! Ahora quiere hablar Pero no voy a contestar Puesto para mí sin nadie más Ahora solo salgo a osear Ven, dímelo Loca, ven, dímelo ¿Cómo te llamas? Kendra Guadalupe Ay, Kendra, a ver, ¿le quieres mandar un saludo a alguien? ¿No quieres mandar un saludo? A tu mami, a tu papi A mis hermanos A tus hermanos, ¿qué le quieres decir a tus hermanos? Putos Mamá, que quieres ir a McDonald's Pero, pero yo no quiero ir No importa, tú solo ve y di Mamá, quiero ir a McDonald's ¿Entendiste? Sí Ve, ve, dile, dile Mamá Dice Mariana que yo quiero ir a McDonald's Gracias.